¡Good compañeros! Estamos jugando Five Guardians of David Esto es un juego de estos que me han dado por Game Allier Así que quiero decirlo antes, por si yo que sé, mi visión del juego se vea afectada de alguna manera Pero quiero decirlo antes, vale, simplemente uno de estos juegos que me ha dado Game Allier Y dice, oye, pues toma pa' ti, tengo ganas de probarlo He visto que era un juego de, como de guerra, de con vista isométrica Y no suelo jugar mucho a este tipo de juegos Pero es más tipo diablo que tipo estrategia en tiempo real, ¿sabéis? Bueno, ya lo veremos, no sé mucho más del juego Simplemente he visto unas pocas capturas, que es como yo veo, dice, si pido una aquí porque vale o no Veo unas pocas capturas y ya está, y poco más Así que vamos a darle al juego nuevo La traducción es horrible Ni la historia está traducida, pero bueno Bueno Que hay una guerra Y que hay dos pastores en Israel guardando los guerreros o algo así No me he enterado muy bien, iba un poco rápido La traducción es horrible, incluso la del menú Es horrible Horrible Hecha con el Google Translate, ¿vale? Más o menos Pero bueno, vamos a ver qué tal Mira Hola, el juego está en el máximo, por cierto A lo mejor los guerreros se despertaron después de pasar la noche del escándalo Y la peste del ejército filisteo Es un juego de estos de... Joder ¿Qué tal, compañero? ¡Oh, Dios! No vamos a vengarnos ¿Al rebaño? ¡Qué rebaño! ¡Oh! Vale, a ver ¿Cómo te mueves? Eh, a ver Puedes cambiar la vista del mapa con el tabulador Puedes usar las habilidades con... El F5 es para seleccionar entre los 5 Puedes llevar hasta 5 Eh, activación de... ¿Podemos hacer milagro? ¡No me jodas! ¿Que podemos hacer milagro? Vale, vale Es de... Es de tipo... Diablo Ok No espera, de tipo diablo... No sé Vale Vale, vale, vale Ok, ok, ok No sé hace cuánto ha salido el juego Pero es el tipo de juegos que dan porque hay mal... O sea, que me dan a mí, por lo menos, porque hay mal Y suelen ser baratitos ¿Qué es esto, el hijo? En una ladera donde se pueden admirar el Valle de La... Es una referencia de la Biblia Vale, dice... Ahora, esto... O sea, la referencia en la Biblia Sería... Ahora los filisteos han venido a su... O sea, es... Vale, es un texto bíblico Ok Ok No voy a mentir Muy religioso yo la verdad es que no soy Vale, puedo... Vale, vale Tipo diablo Chachi pistachi Ok Tipo diablo mezclado con... LOL Por los clics y tal Vale Oh A ver ¡El rebaño! ¡Protegeremos el rebaño! Anda, ve pa' casa Vale ¿Qué tenemos que hacer? Habla con el viejo pastor Tú eres el viejo pastor No Vale, no Es porque han matado a una de esas Y tenemos que hablar con el viejo pastor Pero van a matar a otro O sea, están matando a más de esos ¡Vamos, compatriotas! ¡Ayúdame! Juntos defenderemos el... El... La manada No se llama manada Cuando es un... Un texto de ovejas Pero... ¿Me entendéis, no? Vale, ok Ok, son pasajes bíblicos Algo es algo He visto peores argumentos ¡Ve a casa! Tenemos que ir diciéndole... Vale Oh, my God O sea, que te da igual Que te da igual Que hayas matado Una de tus ovejas Yo quiero venganza ¡Venganza! Sí que sí Que se la sopla muy vasto El acento que tiene Me suena de algo Es como... Ruso El acento que tienes Como de acento ruso Vale Ahora con Sardia Oh Reconectar Hemos ganado de experiencia Es esto Dotar de equipo Tienes un nuevo elemento Ah, vale, ok Sí, sí, sí Tipo diablo Tipo super diablo Vale Dos de madura Pero me da más vitalidad El que me equipo hago, ¿no? Sí Y son israelitas Las que mando Ok ¿Y el segundo personaje? Ah, no No puedo usar el segundo personaje O sea, no puedo seleccionar El segundo personaje Es... El va como viene, ¿no? O sea... Ah, vale, vale, vale Y esto no puedo equipárselo No le viene bien Ok Vale Vamos a llevar a este No, al otro, al otro Quiero llevar al otro Este Es más a melee Vale, tengo que hablar con Sarvia Ok Alterar personaje F2 F1 F2 Vale Con F1 voy con este Y este es un arco Vale Supongo que tengo que matar más Ya Me lo quito una mierda Tío, que llevo un arco Vale No soy de melee Vale, vale Puedo apuntar a donde yo quiera Mira que hago un doble Una doble Mira eso Una doble Voy a usar al de melee Porque así no tengo que ir delante ¿No tienen loot para coger? A mí me gusta el loot Entonces no es tipo diablo Diablo es muy de coger loot Así que no Tengo que hablar con Sarvia Pero no sé quién es Sarvia O sea, hay un minimapa Pero Este todo está cortado A ver Ah, es un río Vale, no está cortado Vale Moríos Por favor Oh, loot Han matado a otra Venganza Mal Porque se O sea, el pastor este No hace el huevo, eh No hace nada El pastor este Pan He robado pan Milagros No puedo usar Esto es un punto de control Supongo Yo que sé Arco recurvo A ver ¿Puedo equipárselo a mi compi? Compi Con todo Quita lo tuyo Arco de avisar ¿Es el mismo? Pero No, no, no El que llevo no tiene fervor Ok El que llevo no lleva fervor Y esto es un pan Que es consumible Ok ¿Y tú? Vale El que está equipado Son las vendas de tal Y no puedo equiparme Una de estas Ok Porque soy un Oh, un martillo Un martillo nuevo ¿Cómo va esto? Me da más vigor Vale Somos hombres vigorosos Así que obviamente Tengo que llevar Vale, tú eres, ¿no? ¿Sabías? ¡Buenos días! ¡Madre! ¡Qué más joven que tú! ¿Qué dices? Lobos A varias Porque habla así O sea, es muy O sea Habla como una estúpida Estúpida, ¿eh? O sea, habla de De superior O sea, como que Yo soy la puta ama ¿Sabéis? Habla de Habla de superior Mándame otro barco Parece ¡Oh! Es super nivel Chachi, nivel 2 Pero habla como Super de Yo soy la puta ama ¿Sabes? Me tengo más por culo Gilipollas Sí, que me la sopla mucho La... Las estas bibli... ¡Madre mía! ¡Han matado a todos los corderos! ¡Macho! A todas las ovejas Lo han matado Quiero venganza De verdad, ¿eh? Yo no puedo vivir ya Sin venganza No puedo Ah, vale Es que tengo el ataque normal Y el ataque Chachi pistachi Con la R O con el clip derecho Hago el... El ataque chachi pistachi Con el 1 Ah, pego una patada Parece, ¿no? Pero es que Así anda Ah, con esto Si lo mantengo Simplemente voy hacia él O sea, simplemente No tengo que... No tengo que pulsar Un montón de veces Ah, bueno Pues si lo mantengo así También, vale Entonces no sé Vale Joder, pues el viejo Es el puto Vamos, mira cómo aguantáis Los... Los hachazos Mira eso Que no se muere Hostia, lo que he quitado Vale, visto lo que le he quitado Le he quitado Doscientos de un golpe ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo va? Te he visto que te han cortado Varias extremidades Pero no te han hecho nada Eres de esos inmortales Ya no soy joven, dice No sé Para mí que te han cortado Varias extremidades Mira si me lo está diciendo El ese Dice Hace así con la cabeza Mira la cabeza del tío muerto Mira y dice No No me pises Mira esa parada Ha muerto Es ruso tío El doblador es ruso O sea se nota un montón Tío es ruso el doblador Que ruso 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 Ale Pero ¿Por qué mueven ¿Por qué mueven la cabeza, macho? Me da igual ¿Por qué mueven la cabeza, tío? ¿Lo veis? Moven la cabeza estando muerto Yo me rompe aquí cosas Me da igual No es mío Así que mira Mira, mira, mira Como mueven la cabeza Todos putos amos Mira eso A ver A ver ¿Vosotros queréis morir? Tranquilos No pasa nada Yo os daré Ese placer La W me decía Que hacía milagros Pero Puede ser Vale Se ha escondido Dice No parece haber tiempo de carga No, o sea El nada se va cargando Según Me da igual Todo Me da igual Todo Míralo Patada Patada a la cabeza Me da igual Patada a la cabeza A la puta boca Ya está Me da igual Todo ¿No ves que soy un relato bíblico? Puedo decir lo que me dé la gana Está Bien visto Culturalmente Porque me da a mí la gana Soy un relato bíblico ¿Vale? Me da igual Si apareces en la Biblia Eres aceptado socialmente Esto lo sabe todo el mundo La física No voy a mentir Muy religioso Muy religioso Tampoco es que sea yo ¿Vale? Pero Dentro de lo que cable La Biblia para mí Es una novela muy chachi pistachi Hay muertes Asesinatos Putería a tope La Biblia Oye Es una novela Todo de puta madre O sea El escritor que la hizo Madre mía Tenía una imaginación Hay hasta fantasía ¿Sabéis? Ciencia ficción De todo Hay de todo Es que Incluso De estos sociales ¿Cómo se llama? Incluso injusticias sociales Es de todo Super chachi Y me encanta la Biblia Es maravillosa Si habéis leído Algún párrafo de la Biblia Es hasta episodica Como los juegos de ahora El puro que me pueden meter Por haber dicho esto Es tocho ¿Eh? ¿Qué es? Revisemos en esa cueva Vale Es el único camino Porque es un área Completamente recta Pero Vale Es un túnel Pero Como tú quieras No me quedaba claro Eh Estás a punto de avanzar A la siguiente área Y no podrás regresar Todos los niveles Funcionan de la misma manera Sin embargo Podrás regresar Cada nivel más adelante Lo que tú quieras Ok Es más Una copia como de Diablo Pero más Más judaítica Más judaítica Más judía ¿Vale? Con más judía No lo quiero decir De forma despectiva Sino me refiero a ¡Religionista! ¡Coño! No me sale el nombre Da igual Puedo decir Las gilipollas Que me salgan los cojones Esta es mi casa ¿No? Pues ya está Puedo decir La subnormalidad Que me salga a mí Del alma Oh Un olijo No sé para qué son Pero me dan Historias Me da igual Me da igual Pero yo los cojo ¿Qué es esto? No Me da igual Me da igual Todo Me da igual La no sé qué De la Biblia Me da igual Esto supongo Que es el Antiguo Testamento Porque digo yo Que es muy Oh Una espada Por fin A ver ¿Puedo equipármela con este? Sí Si puedo Si puedo Probabilidad de crítico Por Dios Lo que quita Toma espadote Mira ese espadote Toma espadote Me da igual Al menos Está doblado Eso no es Algo normal No suele ser Algo normal Un juego doblado Dame cosa Esto me acuerdo También salía En la Biblia Dice La gente de la época Rompía Rompía El mobiliario De 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 la De las ciudades Porque Aparecían monedas De la nada La gente creía Que era un Un milagro del señor Pero luego se vio que no Que es que la gente Era estúpida Y guardaba monedas En cántaro Al aire libre Para que los mendigos La pudiesen romper Y conseguir dinero De alguna manera Eso se sabe ya De toda la vida de Dios Punto de control Ok Pero hay que activarlo De alguna manera Me parece Ok Sí, sí O sea tal cual Mira, mira La gente Escondía Ciclos Vale Escondía ciclos Y pan En cántaro En cuevas Para que Los mendigos Tuviesen Pues eso ¿No? Comida y dinero Según lo fuesen Necesitando Dice ¿Qué quieres de comida y dinero? Nosotros te ponemos cántaro Vale Que se la quiere comer Ok Se la quiere comer Un león ¿Cómo que distraerá al león? No, no Nos lo cargamos A tomar por culo El león Nos lo cargamos Que me da igual Pasmado ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Muero? Es obligatorio a morir ¿No? Inmune Que muero Que me mata Que me mata Que tiene un montón de vida El loco Mira eso Evadir Hombre Evadir Evadir Inmune ¿Qué dice? Si le quito un montón Ah, supongo que inmune a que se caiga ¿No? ¿Qué me dice? Rugido Madre mía ¿Qué muero? Mata al león Ah, tengo que matarlo Vale, vale, vale No es un script Vale, pues tengo que correr en círculo Tengo que correr en círculo Recuperarme Y matarlo Entonces, ¿no? Vale ¿Veis? Estrategia To the limit Muérete, hombre Puto león Uy, he conseguido algo Ciclos Habilidad desbloqueada No has hecho el huevo Y ahora vienes como si hubieses matado al dragón Es que Hola Sal de la cueva Ah Ah, que salga Y ya está Y a todas Vale No, no, no No quieres decirme unas palabritas No, no, nada Ok He mandado algo, ¿no? Vale Me lo pongo ¿Y esto qué es? Armadura Me da armadura Me la pongo también Mira eso Voy to To chachi pistachi ¿Esto qué hace? Nada ¿Esto qué hace? Restricciones de nivel 2 No llevan a mejor, ¿no? Si el mal flesteo lleva No, no es nada mejor Igual, ¿no? Bueno, claro Es que no llevo camiseta Yo ahora Una camiseta, no, como mínimo ¿Para qué? No sé No protegí absolutamente nada Me vale mejor ir desnudo Mira eso Voy desnudo Y me da la misma armadura ¿Qué dices, loco? Que voy desnudo Yo que sé Algo me protegerá, ¿no? Digo yo Pero no, no, no Que voy desnudo Bueno, pues Uno para uno sin camisa Me da igual Uno para uno sin camisa Ya está Va por saco A ver, un momento Ahí Ya está ¿Estás apuntado a laza? Sí, me da igual Para aquí Uno para uno sin camisa Que me da igual Un cómic Oh, vaya Ya ves Soy todo puto amo Uno tiene un cuadro Vale Vale ¿Esto era necesario para algo? O sea, es algo de la historia Bueno Vale No, no, no Oye No puedo con esta mierda O sea, lo he intentado Pero es que Uf, no Cállate Cállate, cállate Cállate No, cállate un momento No puedo más con esta mierda O sea, es que no puedo Es que no puedo Yo lo siento mucho A ver No soy especialmente religioso Y yo de verdad que lo siento mucho El juego Como juego no parece tan mal Pero es que Vale, a ver No puedo, tío No puedo Si os interesa Enlace en la descripción Pero por Dios Yo no puedo Vale Yo de verdad no puedo Es que mi carácter Ateo puto loco No me lo permite Puedo hacer muchos chistes Jocosos Sobre lo inepto Que me parece En ciertas situaciones Pero Es que no puedo O sea, me voy a meter Con una cantidad de colectivos Que aquí se va a liar parda Así que para no hacerlo Voy a dejarlo por aquí Para empezar Llevamos 20 minutos Así que No puedo, tío No puedo Quería hacer un vídeo Para ver qué tal era Pero Dios No puedo Espero que os haya gustado Y con eso a mí me vale Ale Chao